como todos sabemos huawei pudo desarrollar sus propios chips hace dos años la serie kirin la serie kumpeng y la serie linxiao son series de chips completamente desarrollados por huawei aunque estos chips aún se entregan a tcmc se puede ver que huawei ya está en el sector de los semiconductores y ha logrado un gran avance en chips de desarrollo propio sin embargo dado que se revisaron los chips de otras reglas tcmc qualcomm samsung y otras compañías no pueden enviar productos libremente y la fabricación de chips de la serie kirin sólo puede suspenderse por lo tanto para buscar nuevos avances huawei comenzó a desplegarse en el campo de la fabricación de semiconductores en su país e invirtió en la cadena de la industria nacional de chips a través de habol con la esperanza de revitalizar los chips kirin perdidos a través del liderazgo tecnológico en cuanto a los chips 5g es necesario poder encontrar una fundición y huawei high silicon tiene esa fortaleza frente a la radiofrecuencia 5g huawei high silicon también está involucrado pero los fabricantes chinos deben trabajar juntos después de todo el mercado de la interfaz de radiofrecuencia es muy grande y hay muchas cadenas industriales involucradas incluidos módulos pa módulos fem módulos aip filtros discretos productos como conmutadores divididos lna discretos sintonizadores de antena y rfic según la previsión de la agencia show para 2026 el mercado global de front end de radiofrecuencia alcanzará los 21 mil 670 millones de dólares estadounidenses con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,3 por ciento de 2021 a 2026 de hecho el front end de radiofrecuencia no sólo lo utilizan los teléfonos móviles sino también los dispositivos que requieren conexión de comunicación móvil así como dispositivos de conexión wifi bluetooth y de banda ultra ancha todos los cuales necesitan ser más o menos parte de los componentes también según los datos de show en 2021 los cinco fabricantes mundiales skywork murata cuelcom cuervo y bro.com ocuparon conjuntamente el 84 por ciento del mercado de front end de rf de los cuales skyworks es el 21 por ciento murata el 17 por ciento cuelcom el 16 por ciento cuervo el 15 por ciento y bro.com el 15 por ciento sin embargo la buena noticia es que en los últimos años los fabricantes chinos también han ido en aumento en 2021 los fabricantes asiáticos ganaron alrededor del 10 por ciento de la participación y lograron una tasa de crecimiento de alrededor del 15 por ciento aunque estos fabricantes chinos comenzaron con negocios discretos como amplificadores independientes de bajo ruido pa o conmutadores acumularon gradualmente experiencia y tecnología de fácil a difícil y luego avanzaron a industrias difíciles por ejemplo show chen micro ha logrado un gran avance en el cambio y casi monopoliza el mercado chino sus ingresos en 2021 alcanzaron los 4.640 millones de yuanes y los envíos de 4 gpa de weijing chanxing también ocupan el primer lugar en china y también hay 5 gpa avance los ingresos en 2021 también alcanzaron los 3.500 millones de yuanes además también hay empresas de radiofrecuencia como feixiang technology y juez huaiwei que se han convertido en los favoritos del mercado de capitales en la etapa de salida a la bolsa en el futuro con la inversión del capital se espera que logre un mayor desarrollo se puede ver que impulsados por la presión interna y externa la tendencia de localización de la interfaz de rf los fabricantes chinos también están haciendo esfuerzos continuos para lograr un avance colectivo aunque ahora hay una brecha con los gigantes internacionales la brecha se está reduciendo y pueden ponerse al día en el futuro con la continua profundización de 5 g y el advenimiento de la era de internet de todo e incluso los futuros 6 g y 7 g son inseparables del front end de rf los fabricantes de china también deben ascender para no quedar atrapados por fabricantes extranjeros y permanecer invencibles en el futuro lugar de competencia a los ojos de compañías extranjeras como apple y asml no es fácil para huawei lograr avances en los chips rf 5 g y mucho menos para los fabricantes de china que no sean huawei pero sorprendentemente algunos medios dijeron que el ascenso de huawei y otras empresas de la industria de los semiconductores parece ser más rápida de lo esperado se informa que smic ahora puede producir en masa chips de proceso en más uno a pequeña escala que es un proceso más avanzado que el proceso de 14 nanómetros y shanghai y otras partes también han anunciado que pueden producir en en masa el proceso de 14 nanómetros la tecnología de procesos de 14 nanómetros ha logrado avances integrales además también han aparecido chips 5g de china tanto fuman micro como licton communication han anunciado que pueden producir chips 5g en masa y son completamente de desarrollo propio los chips 5g de fuman micro están destinados principalmente a dispositivos móviles como teléfonos inteligentes mientras que los chips 5g de licton communication se pueden usar en la construcción de estaciones base 5g la madurez del proceso de 14 nanómetros y la realización de la producción en masa a gran escala significa que la dependencia del mercado interno de los chips importados se reducirá considerablemente desde principios de 2022 la cantidad de chips importados en china se ha reducido en más de 26 mil millones incluso la serie mate 50 que ha lanzado huawei son sólo teléfonos móviles 4g pero huawei ha reservado la posición de los chips 5g en la versión pro del mate 50 porque huawei cree que los chips de fabricación china harán avances en muy poco tiempo su chen dong también declaró públicamente que volverá el verdadero rey en 2023 naturalmente significa que para 2023 el negocio de los teléfonos móviles de huawei volverá completamente a la normalidad y el chip high silicon de desarrollo propio también regresará por ahora la capacidad de producción de los teléfonos móviles de huawei se ha restaurado mucho antes del lanzamiento de la serie huawei mate 50 shu chen dong dijo que huawei ha reanudado la capacidad de producción sin embargo a juzgar por el mercado de china actual de chips los chips de gama media de high silicon basados en el proceso de 14 nanómetros tendrán una alta probabilidad de recuperación para 2023 después de todo el proceso de 14 nanómetros ya puede lograr la producción en masa es decir para 2023 volverá oficialmente el chip kirin aunque probablemente no sea el kirin 9000 también es algo bueno para el desarrollo de chips en china por último los equipos terminales de china también han hecho avances shanghai ha anunciado que la tecnología avanzada de 14 nanómetros se ha producido en masa los cpu de fabricación en el gigante asiático y los chips 5g también han logrado avances y las máquinas de lictografía de 90 nanómetros y las máquinas de grabado de 5 nanómetros también han logrado avances en equipos terminales incluso en términos de poder blando no se puede subestimar el avance de los fabricantes chinos por ejemplo nanda optoelectronics logró la primera fotorresistencia arf china que se puede aplicar a la tecnología de chips de 7 nanómetros el software edda chino ha avanzado a 14 nanómetros y ninjín incluso se ha postulado para construir un centro de innovación de software edda la clave es que los fabricantes de china han invertido más de 170 mil millones de yuanes para ampliar las líneas de producción de chips de 28 nanómetros y otras mientras que el 70% de la demanda china de chips es para procesos superiores a 14 nanómetros lo que equivale a reducir aún más la dependencia de los chips importados precisamente por eso con 54 mil 500 millones de piezas y 160 mil millones de piezas los chips fabricados en china como los de huawei han comenzado a abrirse paso sean bienvenidos a dejar una opinión sobre este tema dejen un me gusta comenten y compartan esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo pronto